Nos encontramos a esta hora en pleno sector histórico de la ciudad en el Hemiciclo del Teatro Municipal, la Plaza Prat, porque en este lugar, con estos buses que podemos observar en las cámaras de Raúl Rivera, comenzamos a contarles lo que se desarrolla en la despedida de voluntarios y jóvenes y quiqueños de la Fundación Un Techo para Chile que van rumbo al sur, precisamente a la comuna de San Javier, para ir a prestar colaboración y comenzar a levantar viviendas y hogares a miles de familias que lamentablemente lo han perdido todo producto de los incendios forestales que se han vivido en los últimos meses en el sur de nuestro país. Entonces, pasemos a revisar cuáles fueron las impresiones de los voluntarios y coordinadores de Un Techo para Chile en esta alianza estratégica entre el municipio de Iquique, de nuestro alcalde don Mauricio Soria de Maquiavelo y la Fundación, para ir en colaboración con nuestros hermanos del sur del país. Bueno, hoy día nos dirigimos con alrededor de 80 voluntarios, nos vamos a la comuna de San Javier, en la región del Maule, específicamente al sector de Nirvilo, a construir 20 viviendas de emergencia para las familias que se dieron afectadas por los incendios forestales en el sur. Y cuéntenos, ¿han solicitado un apoyo también por parte del municipio, por parte del alcalde? Sí, esto es una alianza en conjunto entre la Municipalidad de Iquique y la Fundación Techo en esta oportunidad, con el apoyo del alcalde se concretiza en la entrega de dos buses para que puedan movilizar a nuestros voluntarios a la zona de la catástrofe. Estamos muy agradecidos por parte de la Fundación de este apoyo, que fue un trabajo en conjunto muy bueno, en especial de su alcalde, don Mauricio Soria. Efectivamente, los chiquillos van muy motivados, van con todas las ganas de trabajar y de terminar las casas, las viviendas progresivas que nosotros vamos a construir al sur. Y son alrededor de entre 60 y 80 voluntarios los que se movilizan de nuestro Frente Norte. ¿Qué consideramos nosotros como Frente Norte? Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Por eso la importancia de los buses también. Para tener capacidad y llevar a voluntarios de todas esas cuatro regiones. Para poder estar presentes como Frente. Y también siempre mencionando que somos los chiquillos de Iquique los que tuvieron la primera iniciativa. Fue el municipio el que tuvo la iniciativa de llamarnos y prestarnos los buses para poder viajar y realizar esta buena obra y esta buena acción que estamos haciendo. Venimos llegando igual de los otros trabajos que eran como los organizados y venimos aquí a ayudar ahora a estos trabajos de emergencia, siempre dándolo mejor. Aunque seamos mujeres igual podemos hacerlo, podemos igual levantar paneles, igual podemos subir uno al techo y hacer lo mismo a la par que igual que los hombres. O sea, yo creo que debemos apoyarnos especialmente en las situaciones como estas que demuestran los solidarios que somos y los empáticos. Y tratar de ayudar en lo que sea posible. Hoy vamos con todo, vamos con todas las fuerzas femeninas a poner el nombre Iquique en alto y a poner todo el apoyo para los otros chilenos, del norte hacia el sur. Ahí teníamos las impresiones entonces de los voluntarios, de los coordinadores de Un Techo para Chile con esta misión tan importante que han tenido, por supuesto, para ir a responder la emergencia que sucede en el sur de nuestro país. Desde acá, con el apoyo también de nuestro municipio, con el apoyo de nuestro alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, comenzamos a despedir a los muchachos, esperando que tengan excelente viaje, que les vaya muy bien y que cumplan la tarea de seguir apoyando a nuestros hermanos y compatriotas de Un Techo para Chile. ¡Gracias!